Hola, les saludamos de Acuáticos. Este es un medidor de granos para 37 tipos de granos. Es la marca SKZ. Viene en este estuche, viene para limpiarle con su manual. En este momento vamos a revisar la muestra y verificar cómo funciona el equipo. El equipo es este a quien encendemos. Se enciende el equipo. Procedemos a quitar la parte de arriba, que es donde se va a colocar la muestra del tipo de grano que se va a trabajar. En este caso le vamos a hacer la muestra con arroz. Con la tapa. Acá entramos en menú. Presionamos menú. Un poco fuerte. Y vamos a seleccionar el tipo de grano con el que vamos a trabajar. Le decimos aquí en grano. Que será el número uno, grano. Le doy en el de apagar, que es ok. Y selecciono el tipo de grano. En este caso yo voy a trabajar con arroz, que es el primero. Como es arroz, le doy ok. Ya está predeterminado. Busco la muestra del arroz. Este es el arroz. Colocamos el arroz en el equipo, en el instrumento. Y aquí me va a medir. Me va a dar el porcentaje que estoy trabajando. Ahí está trabajando el porcentaje. Aquí me indica. 15.3% de humedad tiene el arroz en el que estoy trabajando. Ese es el funcionamiento del equipo. Retiro, en este caso, el arroz. Y para evitar que queden desechos o del arroz en el equipo, limpiamos con lo que él trae con el instrumento. Limpiamos de esta manera. Y ese es el funcionamiento del equipo. Nada más.